¡Suscríbete! Yo me siento un poco cohibido, no por la belleza que tenemos aquí al lado, ni por tu belleza, mi querido, sino porque está la mamá de Virginia, ya te iba yo a inventar la madre y eso, pero como que, señora, si se me sale una palabra, le pido una disculpa, este, de antemano, bueno, Virginia Ramírez, está con nosotros, americanista de clase, no hay manera, viene de amarillo, viene de amarillo, es amarillo tigre, y saben una cosa, es amarillo canario, la mamá está enojada, ¿por qué? Porque tiene el problemita a su hija, se desayuna aún, aquí siempre es con mi gorro, y vean la, mi gorro, pero ¿por qué te tiembla la mano, burro? No, no sé, no sé, no sé, porque ya llevas varias de estas copas, ¿cómo andamos del Parkinson? No, este, lo que pasa es que, vean, no, a ver, a mí me consta, a mí, este, esto es tequila derecho, ajá, se ve, esto, es la, la obligaste, la obligaste a que se tomara, en la vida obligaría a una dama, Y esa es tu tercer copa, la mamá, Virginia nos va a dejar, es tu tercer copa. De hecho, se acabó la botella, se acabó la botella y solo me tocó esto. ¿Echeaste las gotitas? Sí, está grabado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te vayas manejando, eh. Estuvo en 2DN, estuvo en la zona tigre que se hacía en Monterrey con este Lalo Salazar. Sí, con la liga. Y luego estuvo... ¿Lalo Salazar es tigre? Sí, Lalo Salazar es tigre. ¿Qué pasaba en 2DN? Se llamaba, ¿cómo se llamaba antes? No, se llamaba TDN. TDN. TDN, TDN. Ya tan rápido, se nos olvida cómo se llamaban. Y luego estuvo con García Torraño. Sí, y Juan Pablo Fernández. No, saludos a mi querido García Torraño. Y Juan Pablo también. Sí, cuando él estaba en ESPN y se reía, salía su cara en Fox. Se lo robó, se lo robó, este... Saludos a García Torraño. Se lo robaron los Simpsons, es el jefe Gorgory, güey. Ay, qué malo eso, claro que no. No, lo queremos tanto que así hablamos de él, porque él es igual. Y le mandamos un saludo, tiene su programa que se llama... Dos Tiempos a la idea. Ah, Dos Tiempos a la idea. Le mando un saludo, un programa maravilloso. Nunca lo has escuchado, no lo has visto. ¿De qué se trata su programa? A ver, cuéntame. Ya fui, ya fui. Es el rating más alto que ha tenido. ¿Contigo? Ni con sus amigos estos que le tiran a Bebocho. ¿Y cuál fue la pregunta más incómoda que te hizo? Bueno, pues es que para mí no hay... No hay incómoda. Dime lo que quieras. ¿Cuántas llevas de esas burro? Es la primera. ¿No? Te diría llevo 100. Pues qué desperdicio de cara, güey. Avísale a tu cara. Avísale a tu cara. Que es la primera. El señor no se puede reír. No, se está viendo la señora se lleva. Se lleva. Ah, llevada, señor. Llevada a la suegra. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes novio? No. ¿Casada? Soltera. ¿Tres hijos? Soltera con hijo. Mamá soltera, empoderada, facturando. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un hijo de dos años y medio. Ah, ok. Un bebito. ¿Te casaste? No. No, no, no. Estoy... Bueno, pero no, no vamos a hablar. O sea, no, no vamos a hablar. O traemos a Virginia. Es el preámbulo. El preámbulo para entrar a lo que son los deportes. Divorciada, separada, con un hijo. Oye, a ver, bueno, hablemos tantito de tu hijo. ¿Ya le pusiste la playa de la América a tu hijo? No. Lo que importa, ¿no? Tú eres de tigres. ¿Qué importa si eres divorciado o no? Que el niño se ponga la de la América. Mi hijo es tigre. Mientras viva, bajo mi techo. Será tigre. Qué gandalla. Y seguirá las reglas de mi casa. ¿Neta sí eres de tigres? Sí, sí. No, no, no. ¿Desde que naciste o por qué? Qué buena pregunta, Burrot. Qué buena pregunta porque te voy a decir una cosa. Nos dijo que nacida, crecida, criada en Tampico, Tamaulipas. O le vas a la jaiva o le vas a la América. No le puedes ir a tigres. Déjame decirte algo. Ah, ¿ves? Ahí te va. ¿Ves? Tiene un negocio de cabecetas de frente al porvenir ahí donde está el cementerio. Punto muy importante. De la cantina del porvenir. Uno, a mí no me tocó la época de la jaiva brava del Tampico Madero. Entonces, nunca fui al estadio, nunca nada. Lira. Sergio. No me tocó. El maestro Galindo. Vergis. El de Tamiagua. El de Tamiagua de la Cruz. Mi papá llevaba a mi hermano, pero no me llevaba a mí. Como que no se usaba tanto que las niñas fueran al fútbol. Yo sé que tú estás más niña y todo, pero déjame decirte, digo, ya que te puedo meter un raspón, te lo voy a meter. Pero el Tampico era bueno. Por cierto, por cierto, la América le ganó una final al Tampico en los 80. Sígueme. Y también el Tampico Madero le ganó una B7-0 a la América en su estadio, ¿no? ¿Te la recuerdo? Pues estamos hablando de campeonatos, ¿no? ¿Te la recuerdo? Oye, señora, ¿qué? O sea, ¿qué respondió la niña? ¿Qué va? Oye, mejor no hay que llevarnos así. Un equipo que creo que, no, ni en liga de extranjera, ¿no? Ahora defiendes al Tampico, Regi. No, no, no. Ahora ya 4-1 y luego la América les puso una zarandeada. Sí, sí, pero bueno. ¿Ese te dolió? Estabas muy chiquito. No, ya me dolió, la verdad. No creo que ni me gustaba el fútbol. Dijo que le va Tigres y está defendiendo al Tampico. No, no, no. Nació en Tampico. No estoy defendiendo al Tampico. Ahí te va. ¿Cómo cambia el tema? Ahí te va. A ver. Odio a la América. ¿Por qué lo odias? ¿Por qué? O lo amas o lo odias, ¿no? Lo odio por la rivalidad que ha tenido con Tigres en los últimos años y que la verdad ha habido partidos muy buenos y finales en donde América le ha ganado a Tigres de manera que no se vale. Y ahorita, pero vente más reciente. ¿Quién ganó ahorita hace poquito? América. ¿Y en dónde? ¿El volcán? No, bueno. Tigres perdió con Mazatlán en el volcán. ¿Qué esperamos? Te está saltando la parte de... ¿Por qué le voy a Tigres? Ya llegaste a Tigres con América. Ahí te va. Tú le vas al Tampico. ¿Por qué? Mi papá era Villamelón. Digo, era, porque ya está en paz, descansen. Le mando un beso a mi papá. Está como el mío estar en Sky. ¿Por qué en Sky? Así se dice. No, mi papá también. Como mi papá que está en Sky. Mi jefe también, güey, pero yo sí le tengo mucho respeto. No voy a dejarle las patas. Entonces, ya no me voy a burlar. No, no, no. A ver. Hay que decir también eso de la muerte. Pero, entonces, mi papá, cuando llegabas a la casa y en la cocina tenía un reloj del Cruz Azul. Lo veías vestido con la playera del Américo y una gorra de Tigres. O sea, ese era mi papá. ¿Nada del Tampico? Fíjate que no tenía nada del Tampico Madero, pero sí lo iba a ver cada fin de semana. ¿No tenía una de Atlético Español o una muñequera o algo? No. Del Deportivo Lupita. Gracias a Dios lo que no tenía era nada de Pumas. De Deportivo. ¿Cauco? ¿Cómo se llama? ¿Cauco? ¿Cómo se llama? Del Pasto. Del Atlético Pasto. Del Atlético Huilas. Sí, ahí nos hacía. En Colombia. En Colombia se llama. Sí, sí, sí. Entonces mi hermano se vuelve americanista y yo me vuelvo tigra. Pero tu papá en realidad aquí... ¿Qué era Villamelón? Era Villamelón. Tenía todo eso, pero tú sabes, en el fondo, en su sangre, ¿qué color les llevaba? Odiaba a la América. No sé, es que era Villamelón, no le iba a nadie en especial. Al final ya cuando me hablaba era, oye, mi yerno metió tres goles, ¿qué tal le fue a mi yerno? ¿A quién es el yerno? Gignac, por supuesto, André Pierre Gignac, entonces mi papá, mi papá le decía yerno a Gignac, ya sabes. ¿Hace cuánto, perdón, con todo respeto, pero ¿hace cuánto murió tu papá? Hace cuatro años, por ahí. Burro, pero está siendo un hombre, no lo vas a decir que si su hijo es de Gignac, güey. No, 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 nunca he tenido nada que ver con Gignac. No, Gignac, aparte yo he hablado con él, es un tipazo. No, Gignac está casado, con hijos, todo, nada que ver. Es un tipazo. Pero mi papá empezó a amar tigres, yo creo, de ver que yo trabajaba para tigres, para el club, de eso, entonces creo que ahí se identificó, pero ya estaba muy grande. Es más, le podemos hablar a Gignac para saludarlo. A ver, ¿se contesta? Feliz, el tigre. Márcale. ¿Sí, su teléfono? ¿Has aprendido a hablar francés por Gignac? Sí, aprendí a hablar francés. Sigan hablando. Me gusta que me hable en francés. Oye, Virginia, ¿cómo pagó francés sin Gignac? No creas que me voy a poner nerviosa, déjame tomarle al vino. Oye, ¿no le van a decir a Gignac que es vino español? Se van a ver que este es un rioja. No, de hecho es mexicano. A ver, necesitamos una prueba más contundente. ¿Tienes de chavita alguna foto con una playera? Sí, sí tengo. ¿Del Tampico? Estamos en este programa en vivo con una americanista, que es Virginia Ramírez. ¿Cuál habéis visto en un programa? Aquí estamos. Virginia, americanista. A ver, ¿de qué tono es este? Soy tigre, soy tigre. Es igualito a lo mejor en América. Y ahí está mi potrito, guapísimo el cabrón. Y aquí está papá. El muñeco en el aparato. Un tintorrote. Venga, ahí estamos. Oye, a ver. Ahora. Dice que sí tiene una foto del Tampico, como ese azul celeste. Sí, el Tampico en Madero, era azul cielo. Que aparte es curioso, me tocó con el segundo allá. Es curioso porque poca gente sabe que pasas medio campo y estás en Madero. Sí. Y pasas medio campo y estás en Tampico, ¿no? Sí, el estadio es en Tampico. Ok, literal así. Entonces, ¿en qué momento? O sea, no entiendo. O sea, fue como muy rápido. Ah, bueno, entonces mi papá tenía y era Villamelón. Y entonces yo le fui a los tigres. No, no, no. O sea, ¿en qué momento? Me voy a vivir a Monterrey. Estamos en un programa en vivo con Virginia Ramírez de Tigres. Pinche viejito, ¿no? Con Juan Carlos, con Juan Carlos, Gabriel de Anda. Te queremos hablar en mi programa. ¿Quién es? Ay, es Gignac. Es Gignac. Hola, bombón. Oye, dame tu teléfono para sacarte el aire, mi querido André. Pienes Gignac. Oye, para darle rating, güey, porque nadie lo pela, güey. Al francés. Necesita meter goles, ¿no? Sí, necesita meter goles. Para darte rating, porque has estado fallón, Gignac. Has estado fallón, ¿eh? Para que cobre bien. Bándanos tu teléfono, papá. Ahora sí, adelante. Ah, bueno, me voy a Monterrey. Y entonces en Monterrey se usa mucho la cultura, en realidad, es que las mujeres sí van al estadio cada fin de semana. Entonces es rayados o tigres. ¿Y se ponen hasta la madera ya? Sí, tomamos demasiado. La verdad es que las mujeres del norte tomamos demasiado, hay que decirlo. Y yo estaba preocupado. Yo no tengo nada que ocultar si mi mamá me ve llegar desde Chavita, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Has agarrado así una fiestototota en un estadio? ¿Una nada más? En un estadio, sí, muchas veces. Que te pongas algas así, ya balconeando. De que usted no sabe quién soy hoy. No, no soy fiestotente, soy súper buena copa. Yo soy amiga del burro de Juan Carlos. Soy súper buena copa. Soy amiga de Iñac. Yo creo que sí, agarrado. Sí, muchas veces, sí. La respuesta es sí. Cuando gana tigres de un campeonato así, te pones como araña fumigada. Sí, me tocó a mí justo trabajar el 25 de diciembre que le gana tigres a la América en casa. No, cambiamos el tema. O sea, qué pesada se pone, señora, ¿de verdad? Qué pesada, Virginia. Qué otro, qué otro, por favor. Otra, otra final, otra. Ganaron muchas. ¿Por qué tienes que recordar la de la América? Porque esa fue la más importante para mí, porque ha sido mi mejor Navidad. Me tocó trabajar, me tocó estar en el estadio, me tocó cubrir, me tocó tener a mi bombón Iñac aquí. Y te tocó tener los pomotes también. Sí, claro. Entonces, ganarles ahí en el último minuto cuando la América ya sentía que ganaba. Pero, espérame, tú estabas temblando de miedo porque fue un tiro de esquina. Yo ya estaba llorando. Encabecea este, güey, ¿cómo sabe? Al minuto noventa y tantos. No, Álvarez, Álvarez. Mente el gol de México. ¿Viene un tiro de esquina? No, no es tiro de esquina. Es un recentro, dueñas. Sí, dueñas, dueñas. Es un recentro. Caliente último minuto. Y se van a penalizar. O sea, tú estabas trabajando y le estabas chupando. O sea, no solamente el burro y yo llegamos pedos a la chamba. No, no, porque en el trabajo no se puede. ¿Ves? Vea, señora. Luego me critican a mí que es el pedote y todo. Pero si los de Televisa de Por son bien pedos, los de Azteca, los de ESPN, los de Fox, todo. Nosotros hablamos como lo que somos, no como gente decente, güey. Virginia está haciendo, está cooperando. No se está poniendo de fresa y está diciendo que ella nunca ha tomado en un estadio. O sea, ¿no empezaste a tomar durante la transmisión? No podía porque me tocaba cubrirla. Pero si no lo hubiera hecho. Pero no traes una alforita hacia abajo de la bolsa. Sí, sí, claro. Bien, bien. Sí, sí. Bien por la güera, ¿eh? Pero es que, a ver, no existe un estadio. O sea, no existe. Yo no entiendo a la gente. Y aparte tu equipo estaba ganando. No entiendo. No, íbamos perdiendo hasta el mundo. Ah, por eso. Y aparte tu equipo estaba... Fue como fue el desmadre de la golpe y luego se hace expulsar el pinche Zamuesa, güey. No, no. Fue ese juego. Primero Zamuesa. Y en esa bronca expulsan a Goltz. Pero Goltz no tenía... Que no, que lloró y pataleaba como Chando Radius. No tenía, es que no había hecho nada. Pero el pinche bigotón. Pero el pinche bigotón. Ese era el desmadre. Ya estaba el partido, estaba ganado, güey. Sí, ya estaba ganado. O sea, Tigres no había hecho ni cosquillas. No. Le dio... O sea, la golpe le dio ánimo a Tigres y ahí es donde nos voltea la tortilla. Y Zamuesa es donde se expulsa y se acabó. Con todo y Zamuesa. Si la golpe no arma el desmadre... A ver, lo está diciendo Virginia, que estaba ahí arras. Si la golpe no arma el desmadre... América ya estaba a minutos de ser campeón. Se enganchó con el novio de... Ya estaba poniéndole la... Ya, güey. No, ya, ya. Además, seguramente tiraron tanta ropa y gorra... ¿Se engancha con tu novio en ese momento? ¿Tú estabas ahí? ¿Se engancha con tu novio, Guiñac? ¿Con quién se pelea? No voy a hablar mal de Guiñac. No, uno no puede hablar mal de su relación. No es cierto. Fíjate que no me acuerdo tanto. Es que de verdad fue una euforia y al final me tocaba trabajar y estaba abracuado y todo. Sí, era, Toti. Hasta que quedan campeones ya pude, ahora sí, tener hasta mi Navidad, ¿no? Y, a ver... Augusto. ¿Le dices un abrazo a Guiñac? No, es bien mamón. No, bueno. Y no dice que no le gusta que las traten más, señora. No les gusta que las traten más. Discúlpame, pero André... Sí, es buenísimo. Es un tipazo. O sea, ¿sigues enamorada de Guiñac y te trata mal? No, ya no. La verdad es que ya no. Pero en ese momento la verdad es que Guiñac, para mí, ha sido de los mejores extranjeros que ha llegado a México, ha llegado a Tigres. Yo sé que está Cardoso, hay otros, ¿no? Pero sí hay que reconocer a Guiñac como un gran extranjero en México. O sea, sí le tiras alto, sí le tiras al que es referente. Sígueme, cabrón. O sea, al ejecutivo referente, al futbolista referente, al político referente. O sea, ¿sí le tiras alto? Pues mira, llevo dos años y medio soltera, entonces ya ahorita le tiro a lo que se le mueva. Bájale. No, eso estuvo un poquito fuerte. Señora, ¿qué pasó? No, porque yo te iba a decir que el burro es un referente en la televisión. ¿Estás soltera, burro? El burro... No, no, tengo mi vieja, Magda. No, acabas de ser papá, ¿no? Tengo tres hijas. ¿Cuántos años tiene tu bebé más chiquito? Tres hijas, una de once, una de ocho y una de dos. Ahí está, tiene casi la misma edad que mi hijo, Daniel, me acuerdo perfecto. Pero el burro es una referencia, el burro te puede presentar a Luis Miguel. Sí, me acuerdo que... Sí, casi tiene la misma edad. Ah, bueno. ¿Le gustaría Luis Miguel? ¿Le gustaría Virginia a Luis Miguel? A Virginia le gusta cualquiera. Bien, burro. Qué bárbaro, cabrón. Qué bárbaro, güey. Oye, ¿tu papá era celoso? Mi papá... ¿Tienes hermana? ¿Tienes más hermanas? Tengo un hermano más grande. ¿Eres la única mujer en tu casa? Soy la única mujer. ¿Era celoso tu papá? Sí, la neta, sí. Era muy celoso. Era de los de... Oye, papá, voy a ir al cine con Luis. Sí, mi hijita, ¿qué era la película a las cuatro? 3.55 te dejo afuera y a las 6.05 estoy pasando por ti. Jugadores de tigres, ¿quiénes son tus cuates? No, ninguno. Siempre fue trabajo. ¿Cómo es posible que una aficionada a tigres y que trabaje en la televisión, en deportes, no tenga amigos del equipo? Pues es que la verdad creo que es difícil como mujer porque muchos eran... Oye, ¿me puedes dar una entrevista? Sí, pero después de la entrevista vamos a cenar. Y yo les decía, pues la entrevista es para ti, a mí qué fregados. Pues no. Ah. Ah, pero la cosa, balconealos. Jugadores. A ver, yo ya llevo bien con algunos de tigres. ¿Quién fue? No, no voy a balconear. Sí, son mis cuates. ¿Vito Ayala? No, Guayala es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo. Dueñas, que también lo quiero mucho. No, dueñas también es un tipazo. ¿Quieres que te diré? El pinche Ferretti, el viejo gruñón. Nahuel. El Tuca, fíjate que nunca nos dio una entrevista para Zona Tigre. ¿Y a quién se la dio? Nunca nos dio. Papá. Ya veo que está en Cruz Azul. ¿Vas a estar presumiendo, güey? Sí, no puedo. ¿Se va a volar para acá y vamos a platicar conmigo? Sí, por favor. Sí, qué... Carajo. ¿Eh? Caraja. Caraja, puta esa el cabrón. La dice porque... No, pues me tocó entrevistar casi todo, la verdad, por el programa que tenía que era una vez a la semana. Yo tenía que viajar a Monterrey. Y cada vez era con los jugadores y todo, pero sí había ciertos jugadores que decía eso, güey. Nahuel. No, Nahuel nunca nos quiso dar entrevista, la verdad, nunca, ni siquiera se acercó a Bueno, ¿quién fue el pasado de Lanza? Ya sé quién. ¿Quién, quién? Ya lo iba a decir, pero no, ¿para qué? Salcido. Tuquita, precioso, te puedo hablar. Hay una tigresa aquí en mi programa de radio, te puedo hablar. No voy a atacar el tema de fútbol. O sea, nosotros sacamos la entrevista de este güey con su tema solito. Sí, sí, te valí. A ver, ¿cuándo has visto un programa de televisión que sea así? Hay que salirse de las normas. ¿A estos programas de televisión? Yo pensé que estaba una más de desmadre. Nada más te voy a decir una cosa. Yo sigo tomando y dije que sería poco mío. No, la quiero más, por favor. Te voy a decir una cosa. Ven por su hijo, güey. Tráete la botella. Les voy a decir una cosa del impacto de este programa de televisión. El otro día hice un programa, iba yo a entrevistar a Benjamín Mora y de repente, no, que le dicen los de prensa que ni madres. Y se pusieron como changos rabiosos. Entonces, aquí reventé a Alejandro Iragorri, que siempre le pego. Y hoy me hablan del de prensa. Oye, burro, te enojas. Me dijo que Alejandro Iragorri no fue, está fuera de México. Le dije, dile que sí le he pegado, pero el día que venga aquí hace tarde. Mira, te voy a decir una cosa, güey. Ni me toques ese vals, güey. Porque la verdad es que nos ha costado mucho generar todo esto para que después llegue Alejandro Iragorri y tú les cargas la maleta. ¿Quién es el que más le ha pegado a Alejandro Iragorri? Se puso de chillón, se puso de tapete con Faitelson, sí o no, aquí por teléfono. Te quiero mucho. ¿Estabas de amador? ¿Con M? Señora, ¿surgues a tomada o qué? Pues tú me diste. Oye, a ver, Virginia, vamos por partes. En Televisa Deports, ¿cómo la pasaste? ¿Por qué saliste? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo celos de la innombrable? Pues ya te la sabes, es tu amigo, ¿no? ¿De la innombrable? Es tu amigo, ¿no? Por culpa de la innombrable. Oye, espérate, espérate. Pero es tu amigo. Espérate, ya no la comprometas más. A ver, güey, espérate. Si hay gente en el pota, ¿a qué la comprometas? Vamos a cuidar a la invitada. Mejor que nos diga qué tigre le tiró la onda, espérense, güey. No, no hay ninguno. Sí, muchos y ninguno. Ya, ya ni uno. ¿No tuviste algún... Ni uno que no esté casado. Ninguno. Bueno, son casados. O hijos de la ch... Son futbolistas, güey. ¿Y guapos? No, hay manera. ¿Están bien feos todos, güey? Todos, sí, no. ¿Por qué los futbolistas son muy feos? No, no, espérate, güey. No todos, no todos. También cálmate, cabrón. No todos, pero... No te pongas tampoco en ese... Pero la verdad es que... Por más guapos que estén, mientras estén casados hay que respetar y hay que verlos feos. Esa es la respuesta para mí. A mí me gusta respetar a los casados. O sea, nosotros diríamos, las viejas de mis amigos tienen bigotes, ¿no? Sí, exacto. Y los ves, ¿no? Perdón, perdón. Bueno, hay algunos que no respetan a las viejas de sus amigos, ¿no? No hablo de ustedes, pero me refiero a entre hombres hay algunos que no respetan. ¿Tienes tiempo? ¿Tú? 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 No, no tienes tiempo. Oye... ¿Me puedes llevar a terapia? Dice, ¿me puedes llevar a terapia, güey? A mí me ha pasado desde que me hablas. Por ejemplo... Uno de mis mejores amigos me bajó una exnovia. ¿De qué hablas? Bueno, pero ya hace muchos años, güey. Oye, ahorita dije... ¿Se casó? ¿Hay algún futbolista? No sé. Ojo, escucha bien la pregunta. ¿Hay algún futbolista en el fútbol mexicano que digas qué guapo es este cabrón? No quiere decir que le tienes la onda. Ajá. Escucha bien. ¿Pero quién está guapo para ti? Hoy nadie. Márcale, márcale, márcale. Marcale que esté guapo. No quiere decir que... No, Gignac sigue estando guapo para mí. ¿Es guapo, Guillermo? Para mí sí. Se parece a Paul Staley. Dices bien mamón, güey. ¿Tú es quién las entiende? Es que sí es bien mamón. Te juro que un día llegué y estaba el güey con su... Estaba con un libro leyendo, ¿no? Nunca se me va a olvidar. Y adentro del libro, o sea, para todos... Con los cuatro acuerdos que le regaló Alejandro... Estaba con el libro de los cuatro acuerdos, dizque leyendo, pero adentro del libro traía su celular. O sea, se estaba haciendo pendejo. Ajá. ¿No? Entonces estaba así. Y le digo... Pero son de la CIA, güey. Son de la KGB, güey. De la Yakuza. Y le digo, hola, niña, no sé qué. Me regalas una foto y fue... Puta, lo voy a madrear hoy. Y yo... Qué cabrón. Yo estaba en mi época, en la mejor época. Oye, no, no. No, sigue estando, sigue estando guapísima. Dime una cosa. Gracias. Este... O sea, ¿alguna vez tuviste que ver con algún... Antes de... Futbolista, nadie. Nadie. Ningún futbolista. ¿Deportista? ¿Un deportista? ¿Tú que estás en el ámbito del deporte? No, yo siempre... O sea, ¿nunca te han gustado entonces los deportistas? Yo siempre he dicho que no me voy a ir. ¿El pinche burro tiene posibilidades? ¿Por ningún, no? Porque yo siempre he dicho, ni me voy a ir por ningún futbolista, pues son bien cabrones todos. Ni por ningún artista, porque también son bien... A ver, a ver, a ver. Tiempo, yo sí voy a defender al gremio. Señora, con todo respeto, discúlpeme. A ver, son bien cabrones todos. Ok. Tienes un hijo. Me dijiste que estabas casada, ya no estás casada. ¿Te salió cabrón? No, a ver. ¿Qué le sigue? Oye, ¿era futbolista? No. Entonces, señora, yo lo saqué por lógica, ¿eh? No creas que... Por eso también ya borré esa profesión de mi vida. ¿Qué profesión era el papá de tu hijo? No, no es la pena ni mencionarla, la verdad. Bueno, bueno, si tienes posibilidad... No, no jugaba futbol. ¿Era promotor? Era directivo. ¿Ah, sí era directivo? Sí. No, pero no del deporte. No, no del deporte, nada que ver. Nada que ver con el deporte. ¿Con el deporte nada, tú? No, nunca nada. ¿Entonces directivo de qué chingados? Nunca nada. Sí, de alguna empresa. ¿De medios? Era directivo de una empresa de medios, ¿sí? No. Ya no lo es, pero sí era importante en esa empresa. ¿Y ya no lo es? No, ya no lo es. ¿Por eso cortaste con él? Porque le gustaba meterse con todas las de la empresa, imagínate. ¿Estaba guapa? Estaba guapa. La verdad, así que tú digas mejor que yo, no es tan, pero pues nunca te cambian por alguien mejor, ¿no? Ah, o sea, ¿contaron? Digo, esto ya se volvió un programa de chisme. De chisme, ¿sabes? ¿Podrían contar? Oye, ¿pero qué está pasando? Así eres, tú. No puede ser posible. Oye, machita, ¿qué está pasando? Yo lo que quería, yo lo que quería llegar era si ella que está en el deporte y que le gusta el deporte. Nunca ha estado con nadie del deporte. Nunca ha estado con alguien del deporte. Nadie, nadie. Bueno, deberías entonces. ¿Por qué te corrió Torayo? ¿Te corrió Torayo? No, no, la verdad es que... ¿O no, Torayo? No, me salí por cuestiones de tiempo, de dinero, de todo. La pusieron a vender, wepinche Juan Pablo y Torayo. Sí, querían que vendiera yo el programa y me querían pagar poco. ¿Y sabes que Torayo ladra de noche para ahorrarse el perro? ¿Tiene el humor? ¿Quién sabe? Gasta mucho. Se va a Cuernavaca cada fin de semana. Sí, pero... Está en programa de radio ahorita. Me vale madre que me conteste. No va a querer. El cabrón me hablaba todos los días cuando llegaba a Cuernavaca. Cuando estaban los jefes, wey. Teníamos un programa. ¿Cuándo los fines se va a Cuernavaca? Cuando llegó a Cuernavaca todos los días me hablaba. Todos los días. Y luego, cada tres días. Y luego, cada fin de semana. Ya hizo su grupito. Ya hizo su grupito. Ya no me pela, wey. Pero ¿por qué es así? Si te acuerdas una vez que lo regañamos y hasta colgó el teléfono. Es culpa de su papá, wey. No es cosa de su corazón, wey. Es culpa de su papá. Es su papá, de sus cachetes. Oye, te voy a decir una cosa. Y él lo dice. Oye, burro, ¿no te has dado cuenta que nadie te contesta? Sí. No, qué declaración tan fuerte. O sea, para tres personas hoy. No te ardas, cabrón. Es más, vamos a ver. No te ardas. Eso estaba este wey. No te ardas. Y este wey, ahí. Tómala. O sea, que eso me dijeron y me contestó cuando sacaron la nota de lo de Televisa y me sacó. Y te pusiste de alfombra, wey. Y André Marín. Y te pusiste de alfombra. Voy a hablarle a García Toraño a ver si me contesta a mí. ¿Y quién es el que me contesta el tuja? ¿Qué madriza te acaba de poner, Virginia? No, porque este sí es mal hablado, wey. ¿Qué hagas, pinche burro? ¿Cómo estás, Angelito? Ya, Marco, ahorita estoy al aire. Siga tu madre. No quiero, vale. Mínimo, ¿me contestó? No, burro, burro. ¿Qué madriza te acaba de poner, Virginia? ¿Qué madriza? Déjame, ya le hablo a Ginia. Oye, ¿quieres ver cómo le hablo al presidente López Obrador y me contesta? Ay, pásame su contacto, necesito trabajo en el gobierno. A ver, vamos a hacer una cosa. No tengo a nadie. En tu teléfono, ¿quién es el wey más picudo que tengas ahí? Y yo le digo, el mío, a ver, ¿quién le contesta? No, ¿del mundo del deporte? Sí. Miguel Herrera, pues. Ese es el más picudo, ¿no? Oye, deberías de amarlo después de lo que le hizo. ¿Qué pregunta tan pendeja? Deberías de amarlo después de lo que hizo en el América, ¿no? Deberías de amarlo. ¿Quieres que le hable a un político para que hable de fútbol? No, no, espérate, güey, espérate, espérate, a ver, no se trata, o sea, nada más háblale. No, vamos a hablar nosotros la entrevista, mira, la preparaste aquí, tu productor lo hizo muy bien, me estás dando vinito. Y entre otras cosas, no se trata de que presuma, nada más márcale a alguien que te conteste, güey. Olvídate que es el presidente, o sea, no el pedo, güey, no es el presidente, sino... Nada más está la mamá de Virginia, en buena onda, o sea, no nos hagas quedar en ridículo, hazlo. En buena onda, solo... A ver, güey, márcale nada más a alguien que te conteste. Aunque sea tu esposa. O sea, que tu esposa está ocupada y tampoco te contesta. ¡Totí, totí! No, ya sabes qué, ya me voy, ya me cabrón. No, es que eso sí duele, muchachos. Pero no es nuestra culpa. ¿Qué? Tú quisiste hacer lo obvio aquí. ¿Qué? Qué belleza, qué finura, la verdad es que como Paquirri, le pasaste el finche... Le acabas de hacer una faena al burrito. Le voy a hablar al diamante negro, al Roberto Palasolos, para que nos opine. Yo, que tú ya no hago más llamadas. Puede ser perjudicial para ti, si no te contesta. A ver, primero, como que tú piensa bien lo que vas a decir. Porque sea... Bueno, te puedo explicar un poquito más, es que es el albino. Te estás... Dez copas. Te estás viendo muy ardido, güey. ¿A qué quieres que le hablemos de los tigres? ¿Qué juego de tigres? Al dueño. Que venga y que patrocine, güey. ¿Qué chingados queremos? ¿A quién, güey? ¿A lateral, por derecha? Lalo Salazar, que le va a tigres. Ay, Lalito, sí. Lalito, o sea... Seguro Lalo te contesta. Te preso su... Ahí están tus lentes, burro. ¿Te puedes callar, pendejo? Seguro Lalito sí te contesta. Si no, yo le hablo, no te preocupes. No, si no me contesta, no, no. Si te contesta a ti, me paro y me voy. Oye, espérate, que le marque, Virginia, de su teléfono y te lo pasa, güey. Sí, si quieres, le hago eso. A ver, Virginia. Nueve. Te voy a suplicar. Ocho. Aquel que hace las preguntas soy yo. Siete. Toma cordura, por favor. Hace cuenta que es en el box, güey. Estás tirado con la rodilla en la lona. ¿Qué te le condicionó el biche gordo ese? Cuatro. Tres. Tiene la toalla, tiene la toalla. Dos. Se acabó. Se acabó. Así como el referi le hace. Se acabó. Se acabó. No, no, no. ¿Por qué me pegas, güey? Así le hacen los referis, güey. Para ver si el boxeador está reaccionando o no. Mira, le voy a hablar a una chava. Le voy a hablar a una chava que es bien borracha, que se llama Virginia Ramírez. A ver si me conté. Oye, ¿de qué? Celular, apagar. No molesta. Lunita, no molesta. Que no me voy a llamar. Habla del tuca. No tengo su teléfono. Vamos a darle a Lalo a ver si a mí me contesta. Si le contesta. Ya estás como... Me paro y me voy. Ya estás como pedo necio, güey. Márcame a tu tío. Dile que se venga. Ya estás como pedo necio. No, burro, no, mames. Qué pinche humillo. Ya nadie te quiere contestar. Mira, me contestó Benjamín Mora. Te saco al aire, Benja. Estamos al aire. Al terminar. ¡Ándele! No entró la llamada ni siquiera. Ok, ¿a mí me echó? No, yo no tengo los teléfonos de ningún futbolista. Yo respeto, yo no tengo los teléfonos de ningún futbolista. Virginia, jugaste mal tus cartas. Ya lo hubieras dejado humillado a este güey. Yo no tengo los teléfonos de ningún futbolista. Yo no tengo los teléfonos. Oye, ¿qué estudiaste, Virginia? ¿Qué estudiaste? Soy nutrióloga. Ah, ¿neta? Sí. Pues dame una dieta, ¿no? Porque ando bien. Con gusto. Soy licenciada de nutrición. Oye, ¿y nunca has pensado en ese rollo con el deporte? Exacto. Tú que lleves una dieta con... Es en serio, ya. Tú sigue hablando de Alano, güey. Déjame hablar con ella, por favor. Me gusta. Me gusta, me especialicé en nutrición deportiva. Pero te digo algo. La verdad es que las personas mexicanas somos muy flojas. Como que no hacen tanto el plan de alimentación, ejercicio. ¿Tú también, pinche? ¿Te da miedo que te regañen o qué pedo, pinche Benja? Le ganaste al Pachuca. Veo que sea Benjamín Galindo, güey. El maestro, cabrón. Luego, güey, es Benjamora. Bueno, Benjamora. Me vale madre si estás al aire. Ahora sí. Le digo que no te contestara, güey. No te van a regañar. Le ganaste al Pachuca. El entrenador del Atlas. Benjamín Galindo, que yo lo traje. Quería traerlo a la América. Y la verdad, no me peló el patrón. No me peló. Y lo trae Alejandro de Jorge. Buen acierto. Buen acierto en traerlo. Le ganaste al Pachuca, papá. Bueno, mi querido burro, gusto saludarte. Pues los jugadores hicieron un buen trabajo, mi querido burro. Ya sabes que dependemos del rendimiento de los muchachos. Y cuando las cosas se alinean, pues se alinean para bien. Y tuvimos fortuna de hacer un gran partido y ganarle al campeón. Que eso nos enaltece y nos da confianza para lo que viene. Oiga, señor, como le dicen, profe, profe, está aquí con nosotros Virginia Ramírez, que sí la conoce, es de Televisa Deportes. Luego se fue hasta en el canal de Suago Estuvo y es de Leva Tigres. Y ese es de Tigres. Y en Aquiñones, que fue de Tigres. Es fan de Guiñac. Conoce al Pachuca. Nadie le contesta el teléfono. Está el potro Gabriel de Anda, Juan Carlos, que te va a saludar. Saludos, Benja. No, pero a ver, burro. Muchos saludos, muchos saludos, saludos. Mi querido Benja, oye, perdón, el burro anda a pedo, discúlpalo. No es cierto, Benja. No, no seas así. Oye, oye, no, felicidades por tu... Pero sí, hola. Felicidades por tu victoria. Felicidades por tu... Felicidades por tu victoria. No seas burro, no seas ardido, güey. Aguanta vara, cabrón. Felicidades por tu victoria. Estábamos aquí con Virginia cotorreando con el burrito. Y es que al burro no le había contestado nadie la llamada. Fuiste el primero en contestarle, eso es cierto. Quiero decirte que eres un gran amigo y das la cara por tus cuates porque nadie le había contestado al burro hasta que tuvo bien marcarte. Y ahí aprovechamos para felicitarte por tu triunfo. Virginia y yo, ya después al burro te lo llevarás de relajo. Yo te recomiendo que cuando salgas con él lleves un amparo judicial, güey, para que no te vayan a detener. Bueno, no, pues siempre, para eso siempre puede contar conmigo el burro, ya lo sabe. Y para eso hay muchas cosas más. Un saludo para todos ahí. Qué bueno que se estén divirtiendo porque de eso se trata la vida. Oye, Benja, ¿hay posibilidades de que Atlas nos dé una sorpresa con estos últimos dos partidos? Y si es que entra de último momento en Liguilla, ¿podrá sacarle un susto a cualquiera? ¿O cómo ves a tu grupo? Mira, mientras haya vida, hay posibilidades. De acuerdo. Mientras haya minutos que se tengan que jugar, las posibilidades están ahí. Luego vamos a entrar en las probabilidades, ¿verdad? ¿Qué probabilidades tenemos? Pues va a depender de nosotros. La posición en la tabla depende absolutamente de nosotros por ahora. Nosotros tenemos que enfrentar nuestros últimos dos encuentros como dos finales en las cuales nos van a potenciar en nuestras virtudes. Podemos estar muy concentrados para eliminar o bajar a lo más que podamos el margen de error y de varias situaciones que se nos han presentado que no nos han favorecido. Y de ahí, pues las probabilidades se acrecentarán de acuerdo a nuestro rendimiento. Pero yo soy el primero que creo que tengo fe y que al creer creamos las situaciones. Así que hemos estado trabajando muy fuerte, honestamente, en el proyecto y con mucho ánimo de siempre salir adelante a pesar de los malos momentos que probablemente hemos tenido. Nunca hemos rendido los brazos. Entonces, posibilidades existen y las probabilidades las vamos a crear nosotros. Ojalá nos puedas acompañar por acá pronto. Dos puntos porque si no, también hay que darle su lugar al jefe de prensa del grupo Orlegui porque me lo pidió hoy. Orlegui, dime una cosa, mi hermano, dime, ¿contra quién más? Dos partidos, ¿contra quién más? Vamos a jugar a Aguascalientes con Ecaxa y vamos a San Luis Potosí con San Luis. Puedes ganar los dos. Dime otra pregunta. Este señor es, fíjate, el fan número uno del príncipe de Malasia se llama Martín Presti y el dos es Benjamín Mora. ¿Qué tal trabajar en Malasia y ser campeón? Siete, ocho campeonatos, ¿cuántos ganaste? Ganamos nueve títulos, burro, ganamos nueve títulos, cuatro de liga, cuatro de Supercopa y una de Copa de Malasia. Estuvimos siete años por allá y por supuesto que me volví su fan cuando creyó en mí. La verdad es que no es fácil creer en un entrenador en ninguna parte del mundo porque bueno, ustedes bien saben que el fútbol se maneja ya de muchas maneras en las cuales para que crean en uno cuesta mucho trabajo y un príncipe con otra cultura, con otra religión, con otro antepasado pues confió en mí y le tratamos de pagar lo mejor posible así que le tengo mucho cariño porque pues me cambió la vida esa experiencia. No cualquiera se atreve, Benja. Felicidades. No cualquiera se atreve, dice Juan Carlos. Y felicidades, dime, ¿pagaba bien el ojete? Cállate, güey. Seguro sí. Bueno, pues sí, la verdad que sí, en algún momento nos fue bien económicamente, pero... No, pero a los árbitros, Benja. No, no, a los árbitros, a los árbitros, no, no. No, 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 no es cierto. Oye, Benja, ya te invitaremos aquí al programa a una entrevista ya formal y pidiendo permiso porque si no te van a regallar. Nada más dime una cosa, ¿cuántos tatuajes tienes, cabrón? Hasta en el fundillo tienes, ¿no? Sí. Híjole, ahí sí, ya tenemos como alrededor de 18, 20. ¿Y no hay ninguno que diga el burro y el potro? No, todavía no, todavía no. En alguna fiestecita, hombre. Sí, 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 si el Atlas es campeón, te pones el potro, Juan Carlos y el burro van ranking. No. En las nalgas, en las nalgas. No lo hagas, no lo hagas. Mándame tu diseño, mándame tu diseño y lo vemos. Te voy a mandar, pero las pistolas... Ya, cállate, güey. Véjate, te quiero, cabrón. Gracias por tomar la llamada. Mi querido burro, gracias, es un placer saludarte y estar con ustedes un ratito platicando, por supuesto. Y un saludo, un saludo muy caluroso. Él es Benjamín Mora, el entrenador técnico de Atlas, americanista de Closet. Gracias. Ay, ahora resulta. Oye, entrenador... Está bien, bájale de huevos, no le paras el hocico. O sea, fue el primero que te conté si todavía lo madreas, güey. Sí, 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 mándale un pollo, ponle de... Mándale chocolates mañana, algo, Flores. ¿Sabes lo que me contó? Que, ¿te acuerdas cuando este... El de Azteca, ¿cómo se llama? Este, Martín Olley dijo que era un... Qué un pendejo y que era un... Es que le estaba yendo mal a Atlas. Pero dijo, dijo, el micrófono abierto, según él, y le habló para pedirle una disculpa, que no, que perdón, que... ¿Ves cómo son? Pero o sea, sí se equivoca luego. Es que Atlas no le ha ido tan bien. Otro vinito, mi reina. No, ya estoy muy bien, gracias. Estábamos en lo de la dieta para ti, burro, pero como interrumpiste, cabrón... Pero interrumpí con cosas, con contenido. Con contenido deportivo, ¿no? El orgullo, salgó el orgullo. Atlas. Perdón, perdón, perdón. No, dile tú, Atlas. Ahora, ¿resulta que eres Atlas de Closet? Sí, también. No. Eso de tener un segundo equipo es una mamada, pero sí, mi segundo equipo es en Atlas. ¿Sí? ¿Neta, güey? Oye, ¿qué tal te fue? Le fue a Atlas en la CONCACAF Champions League. No, yo tengo 20 años con lo de Atlas, pero... ¿Por qué le vas al Atlas, güey? Es porque si me... La academia... ¿Es real lo que estás diciendo? No, no, o sea, ¿qué te dije? ¿Le hizo la barba a Faita el funcionó? Sí. ¿Le hace la barba en el gorro diciendo, ahora le va al Atlas? ¿Es real? ¿A rato va a decir, no, 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 güey. Mi equipo es en América y toda la vida ha sido en América. No, 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 pinche, Juliáncito Bravo. De Closet. A mí me preguntan y me han dicho, si no le fueras a Tigres, ¿a qué equipo de la Liga MX le irías y no vería a la Liga MX? ¡Ay! ¡Ay, ya también! Ya te estás pasando de la... ¡No la verías! ¿De un día tan pico? Tan pico, Madero, no está ni en la Liga de Expansión, que eso ya está cañón. ¿Te gustan los toros? No, no me gustan los toros. No, 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 no me gustan los toros. No, es que tenemos una broma bastante pesada, pero es para caballeros. A las damas no les gustan los toros. No, no me gustan. A ver, ¿qué sigue para ti? ¿Qué te gustaría hacer? Ya en serio. A ver, deja que nos conteste lo de la nutrición. Es en serio, o sea, ¿por qué no te gusta porque el mexicano es muy flojo? Porque la verdad te digo algo, no hacen caso, o sea, como no estamos listos para que alguien nos diga qué comer, cuándo comer, a qué hora comer, todo eso, ¿no? O sea, como que la verdad ahora todo es fast food, todo es el tráfico. Estoy en una tienda en la esquina, entonces lo que venden a la tienda en la esquina, exacto. Pero en la tienda en la esquina, ¿qué comes, güey? Pues, ¿qué le dices? Te pones unas mantecadas deliciosas, unos cacahuates, unas papas. No, pero en la tienda en la esquina te puedes tragar, no sé, hay cosas ricas. O sea, las mantecadas está bien, te las comes las mantecadas. No, no estoy diciendo que hoy en día como se vive, que es tan rápida la vida, está muy difícil hacer un plan de alimentación y que lo sigas, ¿no? Cuando lo más fácil es y lo más barato es los saquitos de canasta de... Bueno, ¿y por qué no cuando salgas de tu casa te agarras cinco huevos cocidos, los abres y le tiras lo amarillo y te tragas la clara? El burro también lo hace. Es un buen monche. El burro también lo hace. Yo sí soy así, yo me preparo conforme mis horarios y cómo voy a comer y qué voy a comer. A ver, ¿qué quieres ayudar para Juan Carlos y para mí? O sea, si llegamos a la tienda el burro y yo... Si llegamos a la tienda y tú tuvieras un consultorio, señores... No, pero a ver, en una realidad práctica... La realidad práctica te diría, agarra una bolsa de palomitas de esas que están ahora de moda hechas con aire, ¿no? Pero en la tienda de Doña Josefina, más ahí de... Cacahuates, te diría, agarra cacahuates, luego las tiendas de abarrotes también venden nueces, venden almendritas, venden nueces... Eso sí, que no es de fritos, sino naturales. Si no vas a ir a agarrar unas papas fritas deliciosas, no, te las aguantas. Ah, ok. Porque yo también amo las papas. Porque yo también amo las papas. Unas de Michote aquí en San Cosme, eso sí, no, no. Sí, no, 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 ni los tacos de canasto de la vuelta tampoco. Pero, espera, espérate, espérate, espérate. Pero es diferente. Pero qué ricos son, ¿no? Es diferente. Uy. Los de cabeza y lengua, güey. Y los de... No, los de Irapuato también son muy buenos, güey. Los tacos... Oye, no, espérate, cabrón, está la mamá, por favor, compórtate, compórtate. Me estaba nerviando. No, 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 no. En la vida, en la vida te albureamos. Era con él, era con él. Era entre... A ti no te tocamos, era él y yo. La dama y los vagabundos, o sea, no, no. Ok, ok, ok. No, la pregunta es, ¿no es lo mismo la nutrición para simples plebeyos que para los deportistas del entrenamiento? Sí, no, 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 para nada. O sea, es completamente diferente. También podrías tener, o sea, podrías tener tu consultorio para tu equipo para tigres, por ejemplo, y atender a la nutrición del equipo de tigres, o todavía no. Podría atender a los futbolistas, sí. Y porque esa sonrisita, así como... Me imaginé atendiendo a los futbolistas. Me imaginé atendiendo a los futbolistas. Pero, ¿está pasado de peso? Yo creo que está pasado de peso. ¿Quién está pasado de peso, por ejemplo, que veas, que te observas? No, yo no juego de futbol, pendejo. ¿Quién? ¿Quién? No, pues no voy a hablar. No te estés pasando de la asa, ¿eh? Tú me dijiste que yo vea, pues estoy viendo a ti. No, te me quedas viendo así. Dije que juegue de futbol. Ah, ¿tú juegas futbol? ¿No juegas en la Liga del Medio? Sí. Ah, eso es otra cosa. ¿Quién está pasado de peso? De tamales. No sé. Ahora sí salís lo de listo, hermano. No sé, no sé, no sé, pero sí podría ser. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿quién del... No sé, no, no sé, no los he viboreado. ¿Quién del fútbol mexicano es el que mejor... Biotipo, si no quieres decir, está pompudo, está bueno, no sé. ¿Quién es el que, dices, este güey sí se ve que aparte de entrenar... Tiene una buena nutrición. No dieta, ¿no? Una buena nutrición. No que te guste, ojo. Ajá, no que me guste. No que me guste. Pus, pus, pus. Pus, que me guste. Ok, no que me guste. Pues yo creo que podría decir Henry Martín, que ahora es el campeón goleador, que lo está haciendo bien físicamente, se ve bien. No, yo lo veo bien, la verdad, físicamente. Ay, ¿qué me dice? Cendejas. Puta, cómo está jugando cendejas. Pero, cabrón, pero ella fue la que estudió, güey, deja la que contesté. Pero, cendejas... Cendejas, ya no... Ya no nos importa cendejas. Cendejas, sí. Porque se fue a Estados Unidos. Para mí es el mejor jugador que haya en el fútbol mexicano. Tengo que decir cendejas, cendejas. ¿Tienes que decir? No. Te pregunto. ¿Como delantero vas a poner...? No es delantero para empezar. ¿Qué lo vas a poner? Pero ya nos cambiaste el tema, estábamos hablando de los tamales, güey. Pero cendejas ya no va a jugar con la selección mexicana. Y hablan de Monterrey, porque espérame, los de tu programa es donde trabajabas ahí, pedorro, ese 10-pien, dicen que Monterrey es una basura el Monterrey, ¿de qué hablas? Rayados no es una basura. Yo dije... No, pues yo sí lo estoy diciendo, no es para campeón. ¿Por qué tiene que ver 10-pien con los tamales? Porque dicen que va a ser campeón. En América está jugando 20 veces mejor que Monterrey. ¿Y en qué posición de la tabla está? Porque no se demuestra en números. No, en segundo. ¿Y dónde está Monterrey? Primero, pero ha perdido dos seguidos, mamacita. Por eso. Porque hoy se puede dar el lujo de perder porque está inalcanzable en cuanto a puntos. Ya estás a cuatro, ¿eh? Espérate, vamos, vamos. Quedan dos partidos. América tendría que ganar los dos y Monterrey tendría que perder los dos. O empatar. Sí, no importa. A ver, acaba de haber tiempo, tiempo. Así como le dimos duro al burro porque no le contestaba a nadie, no le contestó nadie. Nadie le contestó, cabrón. El buen Benja, güey, porque... Porque es un amigo del alma. Porque es un amigo y dijo, pinche burrito. Ya me cago. Pero lo que acabas de hacer, Virginia, no creo que te represente. Acabas de decir que si no estuvieran, si Tigres no existiera, no verías la Liga MX. Y acabas de defender a Monterrey. Porque tengo que defender al norte. Estoy cansada de que digan que el norte es un equipo chico. ¿Te gusta cómo están jugando? Y recordemos que por el morio y por el morio. ¿Por qué son tan regionalistas? Por el morio y lo expulsaron. Yo no veo los partidos de rayados. Lo que pasa es que con ellos no me importa. ¿Por qué? No, los acabas de defender. Pero van en primer lugar. Van muy alto, van muy... No, son cuatro puntitos. Está defendiendo al norte, güey. Uy, uy, güey. Cuatro puntitos. Uy, uy, está defendiendo al norte. ¿Por qué son tan regionalistas? Y si tú me dices, ¿quién quieres que quede campeón rayado? Es América. Te diría, no vería la final. Me da igual. Ay, serías fan y estarías tomando. Si en América es campeón, te podría... Estaría tomando probablemente con la tele apagada. Y comiendo cabrito. A ver, güey, no estás entendiendo que ella defiende al norte. Es otro de los que se vienen a la capital, a trabajar en la capital, madrean a la capital y arriba el norte, todos. Sí, y luego están llorando. Son como un clan, güey. Y están llorando. Sí. Y te voy a decir una cosa. La verdad nos molesta. A los de la capital nos vale madre el norte, güey. Pero ni me preocupa. Por eso, les vale tanto madre que les molesta cuando un equipo chico, como ustedes lo llaman... No son chicos porque... No son chicos, pero solo en nóminas son los más grandes. Pero todo el mundo dice, equipo chico, tigre. No, nunca dijimos chico. Ustedes no, hablo de la mayoría de las personas que viven en la ciudad. Nosotros no dijimos chico. Pero me refiero a equipo chico a lo mejor porque no tiene la afición que tiene un equipo como tiene América. No, hombre, la de Tigres es la mejor afición. Para nosotros el fútbol, para los de la capital, el fútbol llega hasta Guadalajara. O sea, no, hasta ahí. Perdóname, güeyita preciosa. Yo sí te diría... O sea, Chivas América, el clásico, tantán. Yo sí te diría que hay que estudiar, que hay que extender tus horizontes, que hay que viajar. Oye, te voy a suplicar que no le estés hablando así a la amiga, te voy a suplicar, porque me está pendejeando, güey. Me está pendejeando, señora, por favor. Sí, señora, por favor. No, nos van a... Oye, sí se arruó. Sí se arruó, güey. Nos van a reallar los de Me Too, pero sí, estuvo fuerte eso. Sí, sí, ¿verdad que sí? O sea, me... No. Te puedo asegurar. La remando en el DIF, güey. Te puedo asegurar que Rayados Tigres tiene más, este... Fíjate lo que vas a decir. Vista. Virginia. Fíjate lo que vas a decir. El estado BBVA no pesa. Que el clásico... No, no pesa. Que el clásico joven. No, espérame, pero a ver, es que... A ver, en Monterrey se despiertan y se desocupan. Ahí está, pues... Tiempo es cartita. O sea, los demás tenemos que sacar el país adelante, güey. Sí, claro. Que me van a venir encima todos los biches regios, güey. Sí, bueno. Ahora contézla. Ahora contézla. Pero nada que ver, ¿no? Puede ser que contézla ya. Luego dicen que somos... O sea, ella nació... Según tu mami, tu acta de nacimiento y el esfuerzo de tu santa madre, naciste en Tampico. Ahora ya eres de Monterrey. No son de Monterrey, pero dicen que todos los del norte somos codos. No, no, no. Se suben en la bala. Yo nunca he dicho eso, ¿eh? Ojo. Yo pago el vino. Ay, por la copa. Es una copa. Yo pago el vino. Yo pago la bala. Tú, Virginia, ladra de noche para ahorrarse el perro. No, ese es tu amigo. ¿Quién? Ángel, dijiste. Ah, no, tú dijiste nada. Ángel García Torano. Ah, ese lo dijo ese güey. Mira, nosotros en la capital, los del norte... ¿Quién? Las preguntas. Cállate, cabrón. Es un programa en vivo. ¿Qué? Profesional. ¿Cuál programa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? O sea, primero le dices gordo al burro, güey. Luego le dices las preguntas. No, no lo peles, güey. Madre a lo güey. Sí, estuvo fuerte. Yo creo que si no hay que pelarlas. Estamos hablando muy bien. No, porque las preguntas, ahora te sigas y con eso vamos a empezar. A ver, ¿dónde te ves, Virginia, en el ámbito deportivo? ¿Dónde te gustaría? Si tuvieras una marita mágica, regresarías a Televisa, te sentarías con Ángel García Torano otra vez. ¿Qué harías? ¿Harías tu programa en el norte? Porque arriba el norte y uy, uy, y la güera y el norte. Si estuvieras tomada en un antro bien ahogada de borracha y un güey te tira la onda que te guste, ¿le darías unos besotes? Sí, lo ha hecho. Y dice, nunca lo ha hecho ni lo volvería a hacer. Es que te digo algo. ¿Respuesta corta o te puedo dar la respuesta larga? La que tú quieras. A ver. ¿La corta es sí? ¿Le daría unos besos sí? ¿Por qué no? Pero la larga es... ¿Dónde vas a ir el fin? No, no, no. La larga es que normalmente los hombres no se... No se me acercan en un antro. O sea, tú creerías que ligo un chingo, pero en realidad casi nunca ligo. ¿Por qué no ligas? Yo creo que tengo una cara de mamona que no se me acercan y les da miedo. Ay, pero no te has enfrentado con un güey más mamón. No, no me he enfrentado con un güey más mamón. La pregunta no era esa. Ahí te va. ¿Has sido víctima de acoso en alguno de los medios que trabajaste? No. Aquí está. No. Oye, qué belleza escuchar a una mujer que también diga que no, cara. La neta, no. Hola a todos. Luego invitas a... Yo, la verdad, me digo algo. Yo siempre le he hecho hispila más feliz cuando empecé a trabajar en... Está muy... Los hombres también somos amigos de las mujeres. Deberías de mí una vez al mes. Cuando empecé a trabajar en TDN, vieras que todos mis compañeros hombres fueran tan amables que... Oye, necesito saber esto. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Oye, hay que estudiar... No acoso, pero que te tiraran el pedo. No, te juro que no. Ay, cálmate. No digas no, pero que sí te han tirado el pedo. No todos son el burro, güey. No acoso. Es que dentro de mi trabada, Juan, con el papá de mi hijo. ¿En Televisa? Ah, ¿verdad de Televisa? No, nadie. Oye, y creo que sí le terminó dando sus besos, güey. Sí, tal vez. No, 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 no. Nada más le di un hijo. No, no, no. Dijimos sin besos, güey. Para que no nos involucremos sentimentalmente. ¿Burro, a ti te han acosado? De verdad en Televisa no. ¿A ti te han acosado? Porque como hombre también pasa, ¿no? Sí, un productor. Y por eso tú miras en la cuarenta de fe. No, 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 no. No, no, no. No, a mí de verdad no, nadie. A ver, esta es muy bonita. Chécate esa rápido. ¿Qué no te gustó de Televisa? Ay, cabrón, Losa. ¿Cuánto estuvo asuntos? No, 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 todavía. Yo las vio, ¿eh? ¿Qué no me gustó de Televisa? Ay, ¿para qué se las enseñas? La robé porque llegaste tarde. Tómalo. Oye, ¿en qué madrisa le estás poniendo al burro hoy? ¿Te gustan los toros? No, 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 no. No, no, no. Oye, Virginia 3, el burro 0. Pero esta que acabas de hacer, 3-3. Conté a lo que te pregunté. En su momento cuando estaba en Televisa, la verdad fui un poco infeliz porque me tenían en un programa dando las redes sociales. Y sentía que yo tenía más capacidad para hacer que solo dar las redes sociales en un programa. Y por eso me salí de Televisa. ¿Tu salida de Televisa tuvo algo que ver con la esposa de algún directivo? Mi primera salida de Televisa, sí, pero me salgo por un desarrollo con un alto directivo por la novia, bueno, ahora esposa. Ya no contestes, Virginia, hay que cuidar al invitado ya, cabrón. No, cuando recién salen ellos, todos ellos de Televisa, me vuelven a hablar y me vuelven a contratar. Me contratan en Televisa, regreso a Televisa. Y me dan una sección en un programa dando las redes sociales que la verdad yo tengo que decir que amo Televisa y es la empresa que me vio crecer y la verdad que gracias a ellos soy Virginia Ramírez. Pero en los medios, evidentemente, porque ahí está mi mamá que me va a matar cuando tenía la clase, ¿sabes? ¿No querés ser actriz, nada de esas cosas? Nunca he estudiado actuación, la verdad es que yo nunca he estudiado actuación, toda mi vida he sido conductora, he dado deportes, me encantan los deportes. Podría intentarlo de actuación también, no estoy cerrada, claro que sí, pero me salgo porque en ese momento el proyecto que me da Televisa no me hacía feliz. No te gusto. Pero lo que sí es que si hiciera una novela, sí tendría que salir como de mala. Yo creo que sí sería la mala que odia a los hombres. Nada más se pone un suéter y vámonos. No, 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 sí se le ven como. Podría ser la nueva Angelique Boyer, pero con más años. No, 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 corregí ni aumentada, no, corregí ni aumentada, no, 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 tiene, tiene. Adelante, porque si no te encabronas. No me encabroné, güey, no me encabroné, lo que pasa es que la pregunta yo dije está dura, pero dice él que ya las vio. No vi todas, pero bueno, dale. A ver, no, no le voy a enseñar la pregunta. No me importa. No le voy a enseñar la pregunta, pero... Ah, ya me importa. Ok. ¿Ves la de cómo...? Dice, ¿hay más dinero en el OnlyFans que en el mundo deportivo? No, aquí no dice eso. ¿Tú tienes página de OnlyFans? Sí. ¿Dónde es más agradable el burro? ¿Tienes? Sí. A ver, ponle. No, paga. ¿Paga? No, para que la gente te vea y que siga. Paga, Virginia Ramírez, pague. No, no seas así. En esta vida no es gratis. Bueno, podemos ver una foto. No. Oye, a ver, espérate. Ni porque venís al programa no os puedes dar la clave para entrar de la grata. No, no, me he dicho una. ¿Ustedes qué me dieron por venir al programa? A ver, una fotito de fresa de OnlyFans. ¿Totí? ¿La respuesta no? ¿Totí no le suena? Ya, güey. No, las respuestas no. Ah, pues ahorita te bule, güey. Oye, oye. Yo te voy a colocar tu teléfono. Pero síganme en OnlyFans. ¿Totí no te dio la bolsa de Louis Vuitton que te mandamos el burro y yo? No, no me la dio. Pinché, Totí. ¿Me la puedes dar en vivo? Sele. 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 Sonó muy feo eso, eh, Virginia. No, pero te pasaste de lanza para que no podamos ver tu OnlyFans. ¿Una fotito? No, pero ¿puedes meterte a mi OnlyFans y pagar 20 dólares al mes? ¿Quién es la periodista mexicana que admiras? Periodista. Mexicana. Ah, periodista. Sí, mujer. Sí, güey. Ya te estoy diciendo mexicana. Yo creo que Inés Sáenz en el mundo deportivo ha abierto muchísimos, muchísimos campos para todas las mujeres que queremos trabajar. ¿Por qué es brillante o por su físico? No, digo, es guapa, no me refiero a su físico, pero ella fue la primera mujer periodista que se metió en el mundo del deporte. Te voy a hacer una pregunta y con todo respeto a Inés que ha estado conmigo y le mando un beso, pero nada más quiero saber una cosa. ¿Tú crees que ella consigue sus entrevistas por su físico o por el talento que hayan visto los jugadores? Porque ha entrevistado gente muy importante. Sí, yo creo que por las dos, tiene una que ver con otra. A mí se me hace que ella es una persona preparada, que hace sus entrevistas bien y además es una mujer muy guapa y llamativa. Pero más sería el físico. No, no, no. Yo creo que es su trayectoria. No condiciones la respuesta. No, yo creo que es su trayectoria. Aparte, la verdad. La estoy saludando, es amiga mía. Yo creo que hoy su trayectoria habla por ella. Hoy su trayectoria. ¿Tú sabes algún chisme de Inés? Ninguno. Ahí está. Yo creo que su trayectoria habla por ella, la verdad, sí. Adelante, adelante. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la impresión que tenías del burro y del potro antes de conocerlos? Tenía miedo de venir a esta entrevista, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué te íbamos a preguntar? ¿Qué te daba miedo? No sé. ¿Por qué te pusiste hasta el huevo? Sí. Déjame seguir tomando. Espérate, güey. A ver, espérate. Burro, no la interrumpas. Espérate, burro, no la interrumpas, cabrón. Espérate, güey. Un abrazo. Oye, burro, ¿dónde está la mamá, güey? Está la mamá, burro. Estás casado. Le pedí un abrazo en frente de Villena. Le pido un abrazo a una bella dama. ¿Cuál es la falta de respeto, güey? Tienes razón. Discúlpame, yo por pinche metiche. No, manes. Tienes razón. Tienes razón. Y a la mamá también le pedí un abrazo. Bueno, te dije, tienes razón, cabrón. Pégame. No, porque eres mi hermano y te rompo tu madre rapidísimo. Bueno, pero ¿cómo? A ver, mamá, deja que se explaye, güey. Bueno, adelante. ¿Cómo? ¿Por qué tenías miedo de venir? No. ¿Qué pensaste? Juan Pablo Fernández me había contado justo. ¿Quién es ese pendejo? Juan Pablo Fernández. ¿Quién es Juan Pablo Fernández? Juan Pablo Fernández. El hijo de José Ramón. ¿Quién es? ¿José Ramón no tiene hijos? ¿Quién es? Sí, tiene varios. ¿Quién es José Ramón? Hijas también. Está bien. ¿Quién es José Ramón? No serás hijo del bicho José Ramón. No, ya está muy grande. Ya está muy grande. Me está faltando respeto, cabrón. No, burro, jamás. No, no. Es que si hablas con él, güey. Me está faltando respeto a mí. No, burro, no. Ok, ok, ok. Él me había dicho que vino el programa y que sí estaba como hardcore y que me iban a preguntar y dije, qué miedo, de verdad. Ahora sí, este güey sí no se la va a acabar. Pero, entonces luego me hablaban, me decían, oye, ¿podemos cambiar tu entrevista para tal día? Y yo decía, no, no puedo. Oye, pero podemos cambiar tu entrevista para la siguiente semana. Y yo, sí, cambia, cambia. O sea, ¿no querías venir con nosotros, Virginia Ramírez? Aquí estoy, tenía miedo. Pero Norte, este... Está en radio, no te va a contestar. No me conté esa pinche bola. Dije, los escuches, pendejos. Bueno. Oye, mi hijo de la chingada, ¿qué haces? ¿Qué? ¿El burro? Sí, tu patrón, cabocalla. No, no, no. Tu patrón. No la calles, cabrón. ¿Qué pasó, pinche burro? Oye, a ver, está Virginia Ramírez aquí y en la saga con Juan Carlos Gabriela. Juan Pablo, querido. Te vamos a ir a madrear, güey. Nos dijo que no fueras ahí, que porque éramos una bola de objetos. ¿Qué le dijiste a Virginia? No quiso entrar a la entrevista, güey. Estoy luchando, a ver. ¿Virginia? Me ama. Sí, pendejo, aquí está. Virginia, eres la niña más intensa que conozco en mi vida. ¿Y para qué le dices que aguas con esos güeyes? Porque te van a... ¿Qué dijo? ¿Es un programa qué? No, dijo, dijo que me iban a preguntar mucho de mi vida privada. Hardcore, pero como el burro no lo va a poder pronunciar, ¿qué iba a ser intenso el programa? Hardcore. Es que te dejan hablar. ¿El no dejarte hablar es Hardcore? A ver. Oye, estoy aquí con Angelito García Torraño. Oye, también se iban a decir puras pendejadas, güey. Por eso no nos dejamos hablar. A Virginia sí la dejamos hablar, güey. Oye, ¿qué le dice a Virginia? Aquí está con nosotros. Ya se metió dos copas de vino y anda tomada. Está bailando aquí en la mesa. Juan Pablo me ama. Me ama en secreto. ¿Son novios? ¡Ay, le cortó! ¡Dime! ¡No, que le corte! ¡No, mames, burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Has dejado de existir, güey! Yo te tenía tanto respeto. ¡Qué pobre perra! Oye, a ver, soy tu burla. ¡Contesta! ¿No te escuchó la pregunta? ¿Qué preguntaste? Que si me amas. No, ni madre. Oye, ¿por qué dijiste que este programa es malo? ¡Nunca dije eso! ¡Qué mentiroso! ¿Alguien está mintiendo aquí? No, este programa es bueno. El que es malo es en la madre esa que salías con el borrego de perdiendo el juicio. Es una mierda. Y la mierda que trabajas con tu rey es peor, cabrón. Ah, seguramente, cabrón. Tienen 10 seguidores. ¡No chingues, cabrón! Vente a la saga, papá. Oye, Juan Pablo. Juan Pablo. Sí. Oye, pa. No, neta, de los programas con más rating han sido el tuyo aquí conmigo y con el burro, güey. No, en serio, en serio, ¿eh? Es que, cabrón, yo soy un tipo guapo y carismático. No, no. Pero lo dijeron que por talentoso, no por guapo y carismático. Y ya me contaron que fue al palco de Milo Azcárraga de Lame Huevos. Ya me contaron. No, mames. Se lo llevó. Se lo llevó. Juan Pablo. Fernando Lara se lo llevó, güey. Ya me contaron. Juan Pablo, no mames que fuiste de América. De todo, de fútbol, de la vida. Pero el sábado les vamos a meter 3 en el Azteca. Y si no... Lo que quieras apostar, güey. Y si no... ¿Quieres meterle un... Oye, güey. Te apuesto mi coche contra 100 varos. Ahí está. Dos goles del Chino Huerta, cabrón. ¿Quién es ese pendejo, no mames? ¿En qué mundial jugó? Oye, Juan Pablo. No, saludos al Chino Huerta, la neta. Oye, hizo un golazo. Hizo un golazo al Toluca. ¿Qué nos recomiendas? No las grandes, pichas. Sí, no, espérate. Llevan dos partidos ganados, la palabra grande es aposta. ¿Qué nos recomiendas de Virginia? Porque quiere que la llevemos a comer. ¿Qué nos recomiendas? ¿La tenemos que llevar a comer? A ver, platícanos de Virginia. Pide lo más caro siempre. Siempre pide langosta y champaña. Ay, cabrón. Yo le recomiendo que la lleven una taquería. Oye, ¿y Torayo? ¿Torayo pagaba todo eso? ¿Torayo le pagaba? No, nos dividíamos la cuenta. No, Torayo. Torayo es un marro. Está esperando que le caiga la demanda de irse bien al cabrón. ¡Cállate! 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 Aparte, güey, ¿crees que la va a ganar? Sí, ya hablé con Mickey Mouse, cabrón. Ya hablé con Mickey Mouse. ¡Se lo van a atorar! Dile que ya no se gaste lo que todavía no tiene, güey. Se lo va a... Sí, ya se gastó todo, cabrón. Oye, en ese programa eran como 16 horas. Son dos ya nada más, ¿no? Bueno. Bueno, mis huevos. Lo hiciste perfecto, güey. Cállate. Oye, pero te voy... Ahí estamos. Pásame a tu patrón. Oye. A ver, te habla. Te habla. Aquí está. Me está hablando el tercero de gobernador de Puebla. ¿En qué taquería están? Oye, te voy a suplicar, mi querido García Torayo, que yo soy tu hermano, güey. Si te hablo y contestas... Siempre le estás en la barba. No contestas y le contestas a Virginia que estamos al aire... Primero le lietas la madre. ...en la Saga Food. ...y ve tu cuerpo, güey. Y ve el tuyo, pendejo. Y ve tu papada, hijo de la chingada. Y ve los ojos en Virginia. Pero está bendicado por lo cabrón. Ve la edad de Virginia. Ve la tuya, güey. Y ve tu papada, hijo de la chingada. Y ve la tuya, güey. ¿Cómo crees? ¿Y en la papada cómo andamos? Ya se bajó porque la escondo con la barba. No, tengo que reconocer... No, tengo que reconocer que te ves delgado, bronceado, guapo, chingón, americanista. Americanista. Y ya hablamos de dos tiempos con Torayo para que la gente los escuche. Sí, y quiero que Juan Carlos vaya. Juan Carlos, que lo quiero muchísimo. La güera también. Por el tema de vacaciones, se medio se cruzó. Pero la güera, que ya sé que estás ahí al aire platicando y que siempre te sigo... ¡Oli! Eso de Oli es súper... Güey, 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 de huevo. Siempre lo decimos una gran compañera. Te da hueva, güey. ¡Qué borracha! Oye, oye, pero aquí nadie... Aquí nadie puede decir... Aquí nadie se puede quejar de la borrachera, ¿no? O sea que lo que necesitábamos era una capitana en el equipo. A mí hoy me dijeron, el burro no quiere tomar solo, te tomas una copa con él. Y dije, sí, llevo media botella. Güey, güey, tranquila, por favor, porque no sabes... ¿Qué tienes ahí? Vamos, bueno, Juan Carlos ya no, pero el burro es bravísimo. Oye, papi. Oye, sí, cuando quieras, no, te lo juro. Ya sabes que te quiero mucho a ti, a Juan Pablo. Por supuesto. El próximo lunes. ¡Órale! Va. Si puedes, el próximo lunes. Y la güera también que me confirme si puede también el lunes. Sí. Oye, y ya corre a Juan Pablo de ahí. Los voy a dejar. Burro le apete. Pero es un tío que anda pedo, güey. Ya sabe, ya llégale, bye. Es un tío que anda pedo. Es un tío que anda pedo. Oye, le quise apostar a Juan Pablo, que lo escuchaba aquí, de hablador, y a Poncho Vera les di el empate. Y no quisieron que, porque con sus equipos no apuestan. Le decían que cómo no apostar, andarían en calzones los dos. Diles que les damos dos goles de ventaja, güey, para ver si animan. Ya les dije que dos goles y el empate. Oye, oye. Tú también eres americanista. ¡Claro! Ay, te vas a hacer pedazos a Juan Pablo. Oye, a ver, nada más rápido, está Virginia. Queremos que yo, te marcamos porque te quiero desmentir a Virginia y te quiero defender, güey. ¿Por qué no estás tomando el café? Dice que ya no te habla a ti y a Juan Pablo, que ya no se presentó a trabajar, güey. Porque le corrieron. Que porque amarras al perro, ladras de noche para ahorrarte el perro, güey. Que eres el mal pagador, güey. Así, llegó Virginia y lo primero le dije, oye, y Angelito me dijo a ese güey no me da. Que te van a dar a todos los del porvenir. Me dijo, me dijo. Lo que sí es una realidad es que entre Virginia, Borrego, Beto Valdés... Borrego, el mejor amigo del burro. El proyecto es el mejor amigo del burro. Cuando empezamos este proyecto lo hicimos con las mejores intenciones. Y hay dos, ya. Hubo un problema en la estación en la que estábamos. En el estado en el que llegaban. También muy problemático el tema. Y llevamos un ratito en 105.3, la nueva radio. Ya, ya, está promoviendo sus chingaderas. Aquí está el radio y está aquí. Tú marcaste, cabrón. Y cuélgale. Tú marcaste. Y cuélgale. Necesitamos aguantar, cabrón. Oye. Oye, pero Virginia es un... Virginia es un desperdicio no tenerla al aire, cabrón. Y tú la desperdicias, güey. Es un personaje. ¿Sabes qué, güey? Vale más que Juan Pablo. Bye, güey. Oye, nada más les queremos decir que aquí se va a quedar. Adiós. Bye, güey. Güey, güey. No lo dejes hablar. No lo dejes hablar. Perdón por mi parada. Les doy la última pregunta, si quieren, antes de que me vaya. Porque me tengo aquí por mi hijo. Ya, perfecto. Te queremos hacer algo. Excelente. Te queremos hacer algo. No, a hacerlo. Fondo, fondo, fondo. Te queremos hacer algo. Fondo, fondo, fondo. ¿La de Mario? ¿A qué no te lo chido? No, la otra. ¿Qué? Vamos a ir a comer, así que ya nos vamos a ir. Si fueras en una barca con tus compañeros de dos tiempos al aire, y tuvieras un salvavidas, ¿a quién salvabas? A Juan Pablo. Qué poca madre. Si estuviera en una alberca de leche, me estuviera ahogada. Juan Pablo y yo nos llevamos increíbles. Oye, si fueras en un barco. Si fueras en un barco, burro. Otra pregunta. No, que se chupe. Última. Que te chupe eso de... Oye, si fueras en un barco y... Dice que mediante, dije, está bien. Y pudiera... Oigan, sí saben que ya me tengo que ir, ¿verdad? Siéntelo, güey. Oye, burro, no seas pinche. Oye, burro. Señores, ya nos vamos. ¿A quién salvarías? ¿Al burro o a mí? A ti. O a Toti. A ti. Toma la burro. ¡Toma la burro! Y si estuviera... Toma la burro. Si estuviera en una alberca de leche y me estuviera ahogando, me... Cállate, cabrón, cállate. Si fuera una alberca de leche, estarías feliz. Ya nos vamos, señoras y señores. Esto es La Saga Food con esta flamante, bella dama, Virginia Ramírez, que es un encanto de mujer. Y ella debería estar trabajando aquí. Bueno, plázame. Adela, saca billete, Adela, ya no mames. Lo hace muy bien, la verdad. Nos vamos. Esto es La Saga Food, el mejor programa que hay en cualquier... ¡Burro! La porra te saluda, burro. La porra te saluda, burro.